Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Behind the Minings Industry. Hoy nos acompaña Margarita Bautista. Hay historias que merecen ser contadas. Acompáñenos. ¿Qué tal a todos? Soy Alex James y esto es el reto Behind Me, donde al terminar el invitado nominará a alguien más de la industria de reuniones para continuar con esta dinámica. Agradecemos el gran apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones Vanguardistas y Expo Industrias GDL, los gigantes de la industria, líderes en el mercado, con más de 30 años de experiencia internacional en Stands Customs y sistemas Octanorm. Les dejamos su contacto en la descripción. Hoy tenemos una gran invitada que nos viene a platicar su historia a través de la industria de reuniones. Demos la bienvenida a Margarita Bautista de IM Meeting Planners. O para los amigos, Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Muy bien, James. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y hola, buenas tardes a todos. Pues muy bien. Queremos empezar. Que nos platiques un poquito, para los que no te conocen, pues de qué es tu empresa, a qué está enfocada, y cuánto tiempo llevas con ella. Gracias, James. Bueno, les platico de IM Meeting Planners. IM Meeting Planners tiene 13 años en el mercado, en la industria de eventos corporativos. Somos una empresa que solo se dedica a hacer eventos y convenciones con puras empresas corporativas. Actualmente, no solamente llegamos a México, sino llegamos a Latinoamérica, Estados Unidos y Alemania. Y bueno, somos dos socias. Así empezamos la empresa. Isa Portales, y yo, Margarita Bautista, quienes somos las dueñas de la agencia. Excelente. Oye, pues le mandamos un saludo a tu socia, claro, y felicidades por estos ya casi 13 años que vaya a hacer una empresa y mantenerla por todo este tiempo. Pues es algo de reconocer, ¿no? Oye, pero ¿cómo fue que decidiste emprender? ¿En qué momento dijiste, pues ya voy a hacer lo mío? Híjole, empecé a pensar en emprender cuando yo trabajé en otra agencia de eventos corporativos. Yo inicié mi carrera en una empresa donde hacíamos expos. De ahí me moví a una empresa donde hacíamos eventos corporativos y supe que ahí era lo mío. Me encanta, me encanta hacer eventos corporativos. Es mi pasión. La verdad es que cada vez que empiezo a planear un evento, lo ejecuto, lo cierro, híjole, me inyecta, me inyecta vida. Y ahí en esa empresa fue cuando decidí yo dedicar mi vida a hacer los eventos corporativos, hacer convenciones. Y después de casi 6 años, la verdad es que me senté y dije, es momento de que puedas emprender. No es un paso fácil, la verdad es que me costó muchísimo. ¿Por qué dejas de depender de otra empresa para poder vivir? Al final yo trabajaba, me daban un sueldo. Por fortuna tenía una buena posición en la otra empresa. Entonces, cuando dices, híjole, ya no voy a percibir nada y voy a tener que salir y buscar clientes, es una decisión complicada. Sin embargo, salía y buscaba clientes para alguien más. Entonces, ahí fue cuando dije, es momento de que puedas emprender. Me sentí completamente segura de que mis conocimientos iban a ser lo suficientes para poderlo hacer. Entonces, busqué a una socia. Bueno, nos encontramos, hice y yo, como siempre lo hemos dicho, y decidimos empezar. Y la verdad es que fue a raíz de saber que ya estaba lista para poder entregar un evento 100% bien hecho a una empresa y decidí buscar mis propios clientes. Ok. Y tú ya llevas, pues por lo que hago como cálculos rápidos, como unos 20 años en la industria, Prox, ¿verdad? Sí, la verdad es que llevo casi 23 años en la industria. Tengo 45 años. Yo me gradué a los 22 y de ahí mi primer trabajo formal, porque tuve trabajos previos, pero mi primer trabajo formal, ya en nominal, ya con un seguro social, fue en una empresa, fue en Coin, ¿no? En Comunicación Integral Coin, donde hacían eventos, bueno, exposiciones, no solamente en México, sino también en Centroamérica. A mí me tocó lanzar el evento de Expo Logística en Centroamérica. Estuve viviendo, de hecho, fuera de México, a través de la empresa y, bueno, ellos me contratan a los 22 años. Ahí conozco a mucha gente que me enseña a amar el mundo de los eventos, ¿no? A amar las expos. Estuve con ellos trabajando hasta los, más o menos, unos 27 años que decidí moverme a otra empresa, ¿no? Que fue justamente a Creatividad y Promoción, donde ahí aprendí a tenerle amor a esto que te digo, ¿no? A los eventos corporativos y a las convenciones. Dejé a un lado las expos. Siempre me han gustado, pero la verdad es que los eventos, vaya, corporativos y las convenciones son mis favoritas. Es una realidad, ¿no? Por eso me dediqué 100% a ellas. Así es. Digo, hay gente que es apasionada en las expos y otras de eventos corporativos, pero, este, tú crees, o sea, tú obviamente vas por más, por la parte de los corporativos, pero también las expos, este, son interesantes, aunque creo que son más cansadas, ¿tú crees? Pues, lleva, bueno, híjole, creo que son muy diferentes, ¿no? La verdad es que llevan una planeación mucho más larga, mucho más extensa que un evento corporativo, ¿no? Es una realidad. Son muy cansadas porque normalmente no duran un día, tienen más días, ¿no? Se necesita, lo voy a decir tal cual, mucha talacha. Hay que ir a vender stands, ¿no? Hay que crear hoy en día una buena agenda para que la gente pueda ir, no solamente ver stands, sino tener conocimiento, ¿no? Escuchar a los expertos, ¿no? Tener un ciclo de conferencias. El montaje no siempre es tan sencillo, a veces se complica, ¿no? Un evento corporativo, y bueno, y para eso se necesita mucha planeación, perdón, un evento corporativo es a veces mucho más rápido de planear, ¿no? O sea, realmente la planeación es mucho más corta, ¿no? Que una exposición, ¿no? La diferencia es que un evento corporativo te la paga directamente la empresa y no tienes que salir a buscar, ¿no? Este, stands o patrocinadores, ¿no? Sino es mucho más, digamos, más fácil, por así decirlo, y lleva mucho menos tiempo de preparación. Así es, así es. Y también, pues, de caminar metros y metros por pisos de exposiciones, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Eso, eso que ni qué. O sea, en una exposición yo me acuerdo que hacía el ejercicio de mi vida, ¿no? Comparado con lo que hoy hacemos en un evento corporativo, ¿no? Sin embargo, déjame te cuento, Alex, que hay muchos eventos de nosotros que sí tienen exposición. Aunque son eventos que duran un día, sí tenemos algunos que tienen stands. No quizás a la magnitud de una expo, pero sí entre 10, 12, 12 stands normalmente ocupados por los patrocinadores o soluciones que los clientes ofrecen, ¿no? Al público. Y además, déjame presumirte que nosotros, lamentablemente, solamente por un año hicimos UpNow, que es un evento en la industria de tecnología muy grande. Me atrevo a decir que es el evento de tecnología más importante de nuestro país. Y nosotros, después de más de 10 años de trabajar con un cliente, nos dio la oportunidad de SAP de hacer el evento y, bueno, tuvimos excelentes resultados. Y, bueno, ahí sí tuvimos un gran número de stands, ¿no? Comparado con lo que habíamos estado haciendo nosotros como una empresa de eventos corporativos. Y sí fue muy cansado, pero, bueno, es muy gratificante volver a sentir esos sentimientos que hay en una expo, ¿no? De caminar y ver todo levantado, ¿no? Porque aquí, a diferencia de otras exposiciones, nosotros entregábamos ya el stand listo. Nada más la gente llegaba y ocupaba su stand, ¿no? Entonces, eso también, híjole, te inyecta adrenalina, ¿no? Entonces, sí hemos tenido algunas experiencias en expos, pero, digamos, no es nuestro core del negocio, ¿no? Así es. Oye, este, y pues platícanos, ¿tú qué estudiaste o qué crees que se debe estudiar para dedicarse a lo que haces? Híjole, yo estudié relaciones comerciales en el Politécnico Nacional, que es, digamos, enfocado a lo que es mercadotecnia, ¿no? Yo estudié relaciones comerciales. Hoy creo en día que hay muchísimas universidades que enseñan justamente a hacer eventos, ¿no? Por ahí sé que la Ibero, este, la Nahuac, por ahí tiene también algunas carreras, lo que son eventos, ¿no? Sin embargo, independientemente de la carrera que haya, yo creo que para poder hacer eventos te debe de gustar muchísimo la parte de servicio al cliente. O sea, es súper importante entender que lo que nosotros vendemos es un servicio, no algo tan tangible, ¿no? Entonces, creo que te tiene que apasionar la parte del servicio al cliente, ¿no? Y ser muy responsable, muy planeada, porque al final, para nosotros, el cliente no nos da un evento, ¿no? Nos entrega por unos minutos su marca, y eso es muy importante para el éxito de un evento y para que tú seas una buena organizadora de eventos, ¿no? Entonces, independientemente de lo que estudies, que yo me he encontrado en el camino a gente que es contador, administrador, ingeniero, ¿no? Y que no tiene nada que ver con eventos, y son excelentes organizadores de eventos, justamente porque traen la pasión del servicio al cliente, de ser responsables, de ser organizado, de ser creativo, ¿no? Pero tienes que ser muy creativo, y eso es lo que yo creo que te da mucha carrera, ¿no? Es lo que pienso. Así es, Maggie. Oye, ¿y recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Digo, ya nos platicaste dentro de la industria, pero vámonos más atrás, tal vez cuando estabas más chavita, este, estabas, este... No, fíjate que está chistosísimo, pero bueno, yo estuve un rato de Muevecán, en los centros comerciales, ya sabes, así en aquel entonces era Urrerán, no era Walmart, sí, literal, y trabajé en una agencia y me tocaban dos cuentas, una que estaba deliciosa, que era vender helados Cagen Daz, bueno, la parte de helados Cagen Daz, y después me tocaba promocionar arena para gato, que eso sí era horrible, porque me tocaba ponerme en un disfraz de gato y era bastante nefasto, pero me pagaban muy bien, sí, te lo juro, entonces estaba los sábados y domingos, me pagaban bastante bien, y entonces siempre, este, pues yo buscaba trabajo, ¿no? Y después ya me ascendieron dentro de esa parte y me llevaron a Liverpool, y ahí estuve promocionando durante muchísimo tiempo, este, los fines de semana, unas nueces especiales para, ya sabes, ¿no?, que no tienen mucha sal, ni sodio, y todo este tipo de cosas, y eso fue mi primer trabajo, realmente estuve vendiendo de Mudecan, y también trabajaba a veces los fines de semana en Liverpool, ¿no?, en el área de dulcería, y ahí empecé, ahí empecé a trabajar desde mucha vida, a los 17 años, y después ya me busqué trabajo, dije, no, algo ya más formal, y me llevaron a una empresa que hoy en día es muy grande, atención corporativa, y llevaba en telemarketing, contestando teléfonos, me acuerdo mucho que en aquel entonces el boom eran los amigos Telcel, ahí, entonces ya estoy diciendo muras marcas, perdóname. No pasa nada, no pasa nada. Y bueno, pues ahí contestando, contestando ahí en Telcel, digo así de, tú llamabas, oye, mi tarjeta no entró, yo te contestaba, que no tenía ni idea qué decirte, pero yo ahí te medio, este, decía cómo hacerlo, y de ahí empezó, y ellos mismos conocí, bueno, la verdad es que tuve la fortuna de crecer muy rápido, después de contestar teléfonos, en menos de seis meses me llevaron al área de vender, ¿no? Este, al área comercial de vender telemarketing, y empecé a vender telemarketing a empresas como Bancomer, ¿no? Que ahí teníamos varios proyectos, y empecé a conocer gente, y ellos me dijeron, oye, están buscando una ejecutiva de cuenta, en una empresa que hace expos, no te quieres aventar, y yo, pues órale, va. Entonces, pues me fui, y de ahí empezó todo mi camino de estos eventos. Sin embargo, Alex, déjame decirte, que yo tengo una hermana mayor, que ella se encargaba de realizar todos los eventos que tú seguro debes de recordar, que se llamaban Pasos a la Fama, Pasos de Ori and Grey, de Canon. ¿Te acuerdas de esos de Pasos a la Fama, Pasos? Ella estaba en el área organizando esos eventos, que eran unos certámenes de piernas bonitas de las mujeres, y yo era muy chiquita, pero veía a mi hermana, pues, en los eventos, ¿no? En las fotos, nos enseñaba fotos, nos platicaba, y después era responsable de organizar eventos en una empresa de tecnología, y yo dije, guau, me llamó muchísimo la atención, sin embargo, jamás pensé que a esto me iba a dedicar, ¿no? Digo, yo era muy chica porque ella es mayor, porque yo era muy chiquita cuando ella ya trabajaba, pero ahora que lo pienso, digo, igual eso me pudo haber llamado mucho la atención para que todo se acomodara y que la gente me invitara a hacer eventos, ¿no? Entonces, también he pensado mucho que desde ahí vino mis ganas de hacer eventos. Sí, pues, ya lo traías como en la sangre o como que indirectamente en tu cabeza dijiste, quiero eso, pero, pues, cuando estás chavo, pues, a lo mejor no estás como tan orientado, o no estás tan concentrado en, realmente quiero esto, ¿no? Andas volando por muchos lados de que quiero esto, quiero lo otro, lo que sea. Exacto. Pero al final, pues, aquí estás, ¿no? Así es. Entonces, qué padre que nos conozcamos y que pertenezcas a esta apasionante industria. Oye, también quiero preguntarte. Pues, bueno, ese fue como tus primeros trabajos, ¿no? Que por lo que veo, pues, a súper chambeadora, ¿eh? Desde chavita y en un montón de cosas me da mucho gusto. Muchas gracias. Y ahora también me gustaría preguntar, pues, ¿recuerdas cuál fue tu primer evento en la industria? Este, el que hayas hecho o en el que hayas participado. Pues, mira, estuve en el primer industria, primeramente en la industria de exposiciones fue expologística como tal, ¿no? Ahí, pues, yo era, yo vendía stands, pero no solamente vendíamos stands, sino también nos encargábamos de organizar el evento como tal, ¿no? Había un ciclo de conferencias, entonces nosotros decidíamos en qué salón iba, ¿no? Nos encargábamos de poner en el plano, ¿no? Junto con el supervisor de montaje, ¿no? Del área de stands, este, cómo iban a ir los stands, ¿no? Nos encargábamos de poner la señalización, como todo, ¿no? Todo, todo, todo. Entonces, esa fue mi primera participación. La verdad, yo, cuando yo llegué a Coin, a vender expologística, yo sabía vender, ¿no? Al final, creo que la parte comercial la traigo muy dentro de mí, pero no sabía organizar eventos, ¿no? Entonces, pues, me tocaba desde, híjole, Maggie, señala todos los stands en amarillo, ¿no? Entonces, me tienes en un plano de más de 500 stands señalando los planos, no los stands, ¿no? Maggie, ahora hay que hacer la logística del área de alimentos. Y yo, ¿cómo es eso? Entonces, ya me ponían, mira, haz esto, haz el otro, ¿no? Y ahí tuve una buena maestra, que es Verónica Pérez, que ella trabajaba con nosotros. Ella ya, al parecer, no se dedica a la industria de reuniones, pero ella fue la que me enseñó todo. Y ese fue mi primer evento, ¿no? Mi primer evento donde llegué y, más o menos, digo, ya había estado yo trabajando casi un año con ellos, donde llegué y sabía que era lo que había que hacer y cómo hacerlo. Y algo que me ayudó muchísimo fue que lo hacíamos desde cero, ¿no? Desde cero nosotros íbamos al recinto, desde cero veíamos, este, híjole, qué íbamos a comer, qué iba a haber en el servicio de café. Desde cero sabíamos que un cliente iba a meter un tráiler gigante. Entonces decíamos, sí, vamos a caber, ¿cuánto mide la puerta de Expo Guadalajara? Mide tanto. Ah, sí, ya sabes. O sea, desde toda esa parte nos tocó y es, yo me acuerdo mucho que fue mi primer trabajo y fue muy emocionante porque había aprendido muchísimo en ese año y cuando llegué y vi el evento dije, guau, ahí es donde entiendes que es un bebé que se está cocinando y cuando lo ves y cuando inauguras, dices, yey, lo logré, ¿no? Y sobre todo que al final tú te quedas mucho con ese éxito, pero al final sabes que el éxito, el éxito final, 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 se lo va a llevar el incidente, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo mucho que Expo Logística fue mi primer evento donde yo participé. Muy bien, muy bien. Oye, quiero aprovechar para agradecer el apoyo de uno de nuestros patrocinadores, Grupo A más B, que es una agencia en producción de eventos con más de 10 años de experiencia en el mercado, igual especializados en la producción y ejecución de eventos corporativos, institucionales, lanzamientos, activaciones, BTL, todo esto en formato digital y presencial. Grandes expertos en la creación de experiencias con la excelencia y ejecución que buscas, enfocados principalmente al cuidado de la marca y en la rentabilidad de cada proyecto. Se los recomendamos y les dejamos el contacto en la descripción. Bueno, ahora sí, regresando. Oye, quiero que nos digas, ¿recuerdas cuál ha sido el evento o los eventos más grandes en los que hayas participado? Híjole, tengo muchísimos. La verdad es que he tenido la fortuna de trabajar con eventos y con personalidades muy importantes. Pero tengo favoritos, ¿no? Como en todo. Y uno que tuvimos que me encantó fue un evento que se hace cada cuatro años, es un evento a nivel mundial, que se imparte cada cuatro años, se llama la Uniapac, y él junta a todos los grandes empresarios de todos los países que están unidos a esta asociación. Y en México, vino hace más o menos unos 12 años, nos tocó en México, veníamos de Francia y vino a México y eligieron a nosotros de organizar los eventos. Bueno, lo hicimos a través de creatividad y promoción. Yo fui la actividad del proyecto. Y la verdad es que estuvo increíble porque se juntaron 33 países. Fue mucho trabajo porque coordinar tantos países, tres idiomas, todo fue en inglés, francés y español. Tuvimos personalidades del ámbito político, no solamente en México, sino en otros países. Empresarios mexicanos que, bueno, tienen un poder en nuestro país impresionante. Y la verdad es que fueron dos días de evento, híjole, llenos de satisfacción. Fue mucho tiempo, mucho trabajo previo. Pero, por ejemplo, a mí nunca me había tocado trabajar con la parte presidencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, me tocaban juntas en Los Pinos, me tocaban juntas sentada con personalidades que tú los escuchas en la televisión y en el radio o en los periódicos, pero no te imaginas estar sentada en una mesa con ellos, ¿no? Me tocó liderear toda la parte de la logística y fue un evento increíble porque aparte es un evento donde se habla de responsabilidad social. Y ellos, con tanto poder en el mundo, pues obviamente, están viviendo estos temas y siempre están preocupados, ¿no? En todo este ámbito. Y el evento al final, aunque yo lo lideré, estaba a cargo de mi ex empresa, que era Creatividad y Promoción. Y el evento ganó un premio, un premio fue el evento del año en responsabilidad social. Y la verdad es que antes de que me avisara creatividad de este premio, la verdad estuvo increíble porque me hablaron los clientes y me invitaron a una reunión y ellos me entregaron el premio en mis manos, ¿no? Entonces me dijeron, sabemos que ya no estás en creatividad, sabemos que, vaya, que no sabemos si sabes del premio, pero esto es tuyo, ¿no? Entonces, la verdad, fue una satisfacción increíble, ¿no? Recibir este premio no en esa ceremonia, sino de mis propios clientes. Y bueno, para mí fue un momento increíble, ¿no? Ese fue un evento muy especial y, bueno, tengo muchos más, ¿no? La verdad es que podríamos hablar horas y horas de todos los eventos porque todos hay experiencias. Pero otro de mis favoritos fue también en el 2019, donde trabajamos con Pacto Mundial, donde hicimos un evento también, ¿no? Con todo este tema, ya sabes, de responsabilidad social en todo el mundo. Lo hicimos en Cancún y también fue mucho trabajo. Temas de ciria y afroja de presupuestos, porque al final, o sea, todo se enfoca a responsabilidad social, ¿no? A ser pretenciosos, ¿no? Y demás. Y bueno, estuvimos trabajando un buen tiempo con ellos, una gente increíble, ¿no? La vibra que te da trabajar con Pacto Mundial, ¿no? Es muy, muy bonito. Y bueno, también ganamos el premio como el mejor evento de responsabilidad social del año, ¿no? Entonces, la verdad es que esos han sido eventos muy grandes que nosotros como agencia los hemos hecho, porque independientemente que el otro evento era de creatividad, cerrado por creatividad, trabajó mi equipo, trabajó Isa, por ejemplo, mi socia, ¿no? Trabajó mi equipo que en ese momento estaba conmigo ya como EM Meeting Planners, ¿no? Entonces, han sido como dos eventos como que me han dejado huella y me han dejado una satisfacción completamente diferente. Y bueno, tengo más, pero bueno, ya después te platicaré porque si no, me acabo mi hora. No, pues felicidades, de verdad. Hasta se me puso la piel chinita cuando dijiste esto de que te entregaron el premio la empresa, ¿no? Que ellos habían ganado por esta parte. De verdad, dije, guau, ¿no? O sea, qué padre que... No sé cómo te hayas sentido ese momento, pero imagino que súper orgullosa, ¿no? De tu trabajo. Sí. Y este, me da mucha felicidad, de verdad. Oye... Muchas gracias. Ya nos platicaste, pues, así como estos eventos grandes que has hecho, pero a veces los eventos más chiquitos llegan a ser los más complicados. ¿Tú cuál crees que ha sido el evento más complicado que has tenido y por qué? Híjole, fíjate que la filosofía que tenemos en EM es una filosofía que Isa y yo hemos construido y que creemos hoy en día que todo nuestro equipo la vive. No importa el tamaño del evento, no importa la cantidad de personas, lo que importa es el evento como tal. Entonces, siempre le damos toda la importancia y toda la atención a todos los eventos, sean 3, 4 o 1,000 personas o hasta 3,500 personas que hemos tenido la oportunidad de tenerlo, ¿no? Pero fíjate que tengo un evento en mi mente, uno de mis clientes es Intel. Él fue nuestro primer cliente corporativo al que todos nosotros tuvimos y que nosotros firmamos. Nosotros en septiembre nos decidimos ya empezar la empresa como tal y en diciembre Intel nos da su fiesta de fin de año, ¿no? Entonces, nosotros pues estábamos felices, ¿no? Y nos dieron un evento donde teníamos que buscar como un log o un departamento para mostrar unas soluciones de casa de Intel, o sea, computadoras, donde mostrábamos los procesadores, pero se supone que tenía que ser un log, ¿no? Entonces, nosotros buscamos un departamento en un edificio justamente en Polanco donde se supone que nos lo rentó la administración, ¿no? Entonces, bueno, pues nos lo rentó, lo amueblamos, lo hicimos todo, teníamos, era, el evento era para prensa, entonces teníamos a 20 periodistas adentro, quedó padrísimo, tú entrabas, muchas cosas, padrísimo el lugar, ¿no? Exactamente cuando estaba dando la directora de Mercadotecnia en ese entonces y la directora de Relaciones Públicas, Elisa, me acuerdo que estaban hablando, en ese momento entraron los de la administración y nos dijeron, tienen que sacar todo ahorita. Y nosotros, no, no podemos sacar las cosas ahorita, sí, ahorita, pero es que viene nuestro jefe. Bueno, o sea, Alex, no quiero decirte el estrés que me causó, o sea, la señora que era la jefe era muy complicada, no estaba enterada de que los chavos de ahí nos habían rentado la parte del departamento, este, quería interrumpir el evento, no sabes el estrés, fue horrible, yo me linqué, o sea, te juro, le supliqué, por favor, déjame terminar la conferencia, este, no, mal, o sea, no, 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 no sabes, de verdad estuvo fatal. Y bueno, al final, la verdad es que yo creo que nos vio tan preocupadas a Isa y a mí, o sea, te juro, Alex, que le supliqué como si nunca le hubiera suplicado a nadie más, nos vio tan preocupadas que nos dijo, tienen 20 minutos, no más, ¿no? Entonces, por fortuna, nos llevamos muy bien con la directora de Relaciones Públicas, nos acercamos como pudimos, porque ella estaba dando la conferencia de prensa y le dijimos, tenemos que desalojar el salón, ya, ¿no? Bueno, el departamento. Y terminó, ¿no? No tuvimos mayor problema, actualmente seguimos siendo esa agencia, pero la verdad es que sí fue algo muy complicado, ¿no? Que al final aprendimos que teníamos siempre que hacer un contrato, ¿no? O sea, nos enseñó otras cosas que quizás ahí hice yo, no habíamos, no nos habíamos protegido, no habíamos hecho correctamente, ¿no? Pero es un evento que, no me acuerdo, no teníamos, yo creo que ni siquiera un año con la agencia y no nos volvió a pasar, ¿no? Pero eso sí fue bastante estresante, porque yo te lo cuento ahorita, pero la verdad es que la señora estuvo a punto de interrumpir, entonces la tuvimos que agarrar, o sea, no sabes el quilombo que se volvió, ¿no? Pero bueno, eso ha sido lo más estresante. No, pues sí, súper estresante, sí. Y seguramente te vas a tener por ahí un montón de anécdotas, este, buenas, malas, pero sí, qué estresante. Y qué mala onda por estos chavos que no pidió un permiso, ¿no? Como que se hició, yo creo, sacó una lanita por fuera. Una lana por fuera, por supuesto. Y ya aprendimos que las cosas no funcionan así. Entonces, hoy en día, la verdad es que somos muy estructuradas. Hoy en día la agencia tiene un área de compras que se encarga 100% de revisar todos estos temas, ¿no? Y así, o sea, tenemos áreas y gente que nos ayuda a evitar este tipo de cosas, este tipo de situaciones, ¿no? Ahí es cuando, me acuerdo, perfecto, éramos tres personas, ¿no? Isa, el mensajero y yo, ¿no? Ahora, afortunadamente, hemos ido creciendo y hay gente que, o sea, necesitas gente para poder tener un negocio, necesitas gente que te soporte, obviamente, para cubrirte todos estos detalles que pueden surgir, ¿no? Sí. Así es. Bueno, pues, bueno, qué bueno que resultó todo bien. Digo, a veces lo que yo les digo a algunos amigos es que no somos organizadores de eventos, somos solucionadores de problemas. O sea, porque todo... Así es. Cualquier cosa puede suceder en el momento menos esperado y es tu trabajo hacer que las cosas sucedan bien, ¿no? Funcionen. Así es. Eso es una realidad. Tenemos que tener todo muy bien planchadito, como siempre les comento, muy bien organizado para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y si sucede, puedas resolverla muy rápido. De volada, claro. Oye, ahora quiero preguntarte, para las nuevas generaciones que inician en este sector, ¿tú qué consejo les darías? Bueno, un consejo que yo les puedo dar a toda la gente que está empezando a hacer eventos es que escuchen. La verdad es que yo creo que este negocio, gran parte del éxito es escuchar a tu cliente, escuchar el evento, escuchar el mercado y lo que tú propongas en base a lo que sepas, a lo que has escuchado, creo que eso es lo que lleva al éxito del evento, ¿no? Debemos de escuchar. Escuchar. Algo importante es que debemos arriesgarnos, ¿no? Eso es súper importante que nosotros como organizadores nos arriesguemos a voltear y decirle al cliente no funciona así, ¿no? Funciona de esta manera. Al recinto decir, oye, ojo, no funciona así, el cliente lo que necesita es esto y el evento necesita esto y a eso me refiero en cuestión de arriesgar. Tenemos que arriesgar a abrir la boca y decir lo que pensamos, ¿no? Y a veces hasta tomar acciones, ¿no? Que ponen en riesgo el evento pero que las tienes que tomar para que salga bien el evento, ¿no? Si tú sabes que tu host está muy nervioso o que no ha llegado, ¿no? Bueno, pues tienes que tomar el riesgo de poner a alguien más, ¿no? O sea, a cambiar la agenda si se lo tienes que recomendar a tu cliente. Debes de prevenir todos los riesgos y para eso te tienes que arriesgar, ¿no? Y algo que yo veo con las nuevas generaciones es que son muy débiles para tomar decisiones, ¿no? La verdad es que esa parte también es importante. Tomen decisiones, ¿no? Siempre todo lo que pasa mal se puede componer, ¿no? Y a veces creo que podemos tomar decisiones, obviamente que las pienses, ¿no? Pero creo que podemos tomar decisiones, obviamente, para el bien del evento, ¿no? Entonces, esos son mis tres consejos que yo les daría. La verdad es que escuchen, que sean, que se arriesguen a esto y que tomen decisiones, ¿no? Que se arriesguen a tomar la decisión, ¿no? Así es, pues como dicen, siempre tener un plan B y también me pasó igual en alguna ocasión, bueno, en varias ocasiones me ha pasado, o sea, como que sientes, ¿no? O sea, como dentro de ti como que debes decir las cosas y cuando te las callan, cuando te las callas es cuando las cosas malas pasan, ¿no? Entonces, como dices, no callarse y decir las cosas y tener el valor de si estoy seguro de que esto es lo que se necesita, pues pesele a quien le pese, hay que hablar, ¿no? Sí, fíjate que a mí me pasa algo muy chistoso, me odia mi equipo cuando hago esto, pero lo hago, normalmente trato de no hacerlo continuamente, pero a mí me encanta y me encanta la operación, o sea, tú me puedes decir, Maggie, y te encanta ser directora comercial y te encanta ser directora general y te encanta ser la asociación, amo la operación, eso es para mí la inyección de vida, ¿no? Y cuando llega un evento, por eso siempre me invitan a los montajes, pero cuando llega un evento y algo no me gusta, sufren, porque yo es, el escenario no se ve bien ahí, es que no, es que esta luz no me encanta, Maggie, pero mírase, no me encanta, o sea, porfa, entonces para mí ya se arruinó el evento, o sea, te lo juro, ya es, no me gustó algo, ya se arruinó, entonces, te incomoda, no sé, cuando llega mi cliente, sí, ya no hay forma de que se lo pueda vender, ¿no? Y yo sé que se ve bien, se ve lindo, pero a mí hay algo que no me encanta, ¿no? Entonces, siempre es, ok, ¿cómo lo quieres? Y yo, no, me gustaría que pusiéramos hasta acá, ¿no? He hecho que muevan los escenarios, ¿no? Entonces la gente me va, ya montamos, bueno, pues, o sea, tenemos tiempo, hagámoslo, ¿no? Entonces siempre me imitan a los montajes porque me dicen, antes de cualquier cosa, dime si te gusta, ¿no? Pero es eso, ¿no? A mí me encanta llegar al evento y ver, híjole, vas a decir que estoy loca, pero me encanta que sentir que todo fluye bien, ¿no? Yo recorro las mesas y siento que para mí el orden es básico, ¿no? Desde que no se ve el cable, desde que el cubierto esté bien y yo siento que si hay todo eso, el evento va a fluir todo perfecto, ¿no? Y mira que no soy espiritual ni nada de este tipo de cosas, pero para mí sí es como importante que todo esté en orden, que cuando tú entres te sientas en casa, ¿no? Te sientas que vas, vas a vivir el evento, ¿no? Entonces esa parte a mí me encanta y mira que he hecho mover escenarios, he hecho mover las mesas, he cambiado muchísimos manteles, o sea, y bueno, al final me ha resultado, ¿no? Y te juro, el día que no lo hacemos porque no nos da tiempo, algo pasa, ¿no? No hemos tenido, la verdad, fracturas fuertes en los eventos, pero sí hemos tenido, falló el micrófono, ¿no? Este, híjole, ¿no? Salió la sopa fría, ¿no? O sea, cosas así que dices, yo sabía que lo tenía que haber hecho, ¿no? No lo hice, o sea, esas son las cosas, híjole, que evito que me pasen, ¿no? Entonces siempre a mi equipo de trabajo les digo, sientan el evento, o sea, lleguen y siéntanlo, y el evento les va a decir lo que necesita, ¿no? Suena muy raro, pero te prometo que lo hacemos. Sí, así es, pues atención a los detalles. Oye, Maggie, también me gustaría preguntarte un consejo que le darías a Margarita Bautista cuando iniciaba en la industria. Supongamos que podamos viajar en el tiempo y que te ves ahí cuando iniciabas, ¿qué te dirías? ¿Qué me diría? Soy honesta, me hubiera gustado vivir en el extranjero. Tuve la fortuna de irme a trabajar, abrir camino con Expo Logística, con Coin en Centroamérica. Creo que estaba muy chava para quedarme y decidí regresarme. Y bueno, también las circunstancias del negocio, así lo pidieron. Pero hoy en día creo que pude haber empezado este negocio en otro país, ¿no? Al final, eso yo regresaría el tiempo y sí lo haría. Hoy soy muy feliz con mi empresa, soy muy feliz con mi familia, obviamente que tengo, pero sí me faltó vivir más en el extranjero y poder crecer más fuera del país, ¿no? Creo que por ahí viene mucho el hambre de buscar negocios fuera de México. no tengo pensado ahorita o no en corto tiempo, no sé, a largo plazo irme a vivir al extranjero, pero creo que eso nos ha ayudado a inyectar esas ganas de salir, ¿no? Actualmente trabajamos con 11 países de Latinoamérica, hemos saltado el charco trabajando en Europa y yo creo que gran parte de ese impulso es porque yo me quedé con muchas ganas de estar fuera y hacer carrera fuera, ¿no? Entonces, eso me diría a mí misma de arriesgate, toma la decisión y vete, o sea, vete y empieza allá como empezaste aquí, quizás, ¿no? Quizás mejor, ¿no? No lo sabes, pero eso me faltó. Muy bien, pues sí, padrísimo, pero bueno, este, oye, me imagino como me comentas, viajas mucho, no sé, ahora qué tanto, por esto de la pandemia, pero, pues, ¿cómo manejas tu vida personal, este, y lo profesional con esta onda de estar viajando tan constantemente? Sí, viajábamos muchísimo, es un hecho que la pandemia vino a traer tranquilidad en todos estos temas, pero sí, viajábamos muchísimo y no solamente yo estoy en la industria de reuniones, también mi esposo, entonces, la verdad es que los dos trabajamos muy de la mano, él es nuestro productor dentro de la empresa, adicional, tiene una empresa de audio-video, pero, este, la verdad es que los dos viajamos por cuestiones diferentes, a veces juntos, a veces diferentes, los dos llegamos tarde, todo, ¿no? Tenemos dos hijos y tenemos ayuda, esa es una realidad, yo creo que, este, primero nuestros hijos nacieron en la industria de reuniones, entonces, yo desde muy chiquita mi hija, por ejemplo, y muy chiquito Nicolás, pues, nos los llevamos a los eventos, ¿no? Y han viajado con nosotros, o sea, muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos convenciones, viajan con nosotros y pues viven en un cuarto de hotel, porque no es como que, ay, salta a la alberca y, ¿no? O sea, en un cuarto de hotel y, este, y bueno, tengo a una persona que aquí me ayuda al 100% en mi casa con mis hijos, es como una segunda madre y, y este, y la verdad es que ella me apoya en todo, ¿no? Es muy difícil combinarlo, la verdad, te soy honesta, yo creo que muchas mujeres en la industria lo vivimos, ¿no? Es muy difícil combinar el tiempo de, de familia con el tiempo de, de organizador de, de eventos, ¿no? Porque la verdad es que a veces estás en montaje muy noches, entras muy temprano, ya, hoy en día no hay un horario de trabajo, no sé si te pase, pero yo entro a las 8 de la mañana y a veces a las 9 de la noche y sigo en llamadas, ¿no? Y es, o sea, dices, por Dios, ¿a qué hora voy a mandar las cotizaciones que tengo que mandar? ¿A qué hora tengo que mandar? O sea, entonces terminas muy tarde. Es muy difícil, sin embargo, creo que con ayuda, ¿no? Y, y con el poco tiempo que le doy a mi familia, sea de calidad, me ha, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Trato de no trabajar los fines de semana para estar con mi hija, trato de tener ciertos periodos de vacaciones durante el año, que, que pueda estar 100% con mi familia, pero te puedo decir, ¿he logrado así un equilibrio perfecto? No, ¿no? Pero la verdad ha sido muy complicado. Ahí voy poco a poquito, este, tratando de, de equilibrar, te digo, ¿no? Pero, pero ha sido complicado, ¿no? Así es, así es, pero bueno, este, es lo que nos apasiona, así que aquí estamos. Oye, pues ya estamos terminando con esta entrevista, la verdad, muy, muy enriquecedora, la estoy pasando muy bien. No, no, no tenemos el gusto de conocernos en. No. Cara a cara, hasta ahorita por, por el, por este reto, pero de verdad, este, qué padre conocerte y este. Muchas gracias. Toda esta historia de éxito que tienes a, a lo largo de tu carrera. Gracias. Este, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? ¿Tienes algún hobby? Eh, no, no tengo ningún hobby, no hago ejercicio, eh, la verdad es que cuando tengo tiempo libre la paso en familia, trato de salir al parque con mi hija, a veces, este, me encanta comer en restaurantes, he sufrido muchísimo la pandemia por esto, porque amo la comida y me encanta conocer nuevos lugares, entonces, si tenemos tiempo libre, la verdad es que la paso cien por ciento en familia, y bueno, me encanta salir a comer, me encanta, últimamente hemos descubierto que nos encanta salir a lugares naturales, encontramos lo que es el camping, nos encantó, entonces, justo en eso, en esos procesos estamos, ¿no? Pero prácticamente, mi hobby es mi familia, es el tiempo con la familia. Muy bien. Oye, este, puedes compartirnos tus redes sociales, ¿cómo pueden contactarte? Eh, no tenemos redes sociales de la agencia, eh, de la empresa, somos una empresa que tiene muchas marcas corporativas, eh, y la verdad es que para que me ha, o sea, para pedir un, un, que pueda publicar un logotipo, es bien complicado, entonces, ya, decidimos dejarlo por la paz, eh, pero bueno, les dejo mi correo electrónico, mi correo electrónico es margarita, arroba, y en meetingplaners.com. Perdón, muy bien, este, pues nada, este, te gustaría agregar algo más, Margarita? No, nada más agradecerte por esta oportunidad, la verdad es que es nuestra primera entrevista, estoy muy feliz, muy contenta, estaba muy emocionada, y bueno, sigo muy emocionada, muchas gracias, de verdad. Qué padre, nosotros también, este, muy contentos de que nos acompañes, y antes de irnos, nos gustaría que nos dijeras, a quién vas a nominar, para que nos acompañe en la próxima edición, del reto Behind Me. Pues mira, a mí me gustaría, tengo mucha gente que nominar, sin embargo, me gustaría que ya que me conocieron a mí, que estoy la M, de IM Meeting Planners, conocieran a Isa Portales, quien es mi socia, y quien es mi complemento dentro de esta carrera. Excelente, pues bueno, próximamente nos pondremos en contacto con Isa, para que nos acompañe por acá. Amigos, eso fue todo. Muchas gracias. Este, Maggie, por acompañarnos, te mando un abrazo fuerte. Gracias a ti. Y un saludo a todo tu equipo de trabajo, a tu esposo, a tu socia, y a tus hijos por allá. Esperemos vernos muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias, que estés muy bien. Bye. Espero les haya gustado el video, nos vemos en una próxima edición, del reto Behind Me, y síganos en todas nuestras redes sociales, como Behind the Meetings Industry, en Twitter, como arroba Behind Meetings, suscríbanse al canal de YouTube, compartan y activen la campanita. Esta edición no sería posible sin el apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones Vanguardistas, y Expo Industrias GDL, tu proveedor estratégico, que cuenta con plantas y oficinas en Ciudad de México y Guadalajara. Se los recomendamos ampliamente, y les dejamos su contacto en la descripción. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos todos los jueves, a veces los viernes, pero siempre a las 12 de la tarde, con un invitado diferente en el reto Behind Me. Nosotros nos despedimos, deseándoles prósperos negocios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!